El Clim Esa de 20 me tiene loquito Se comenta que le gusta el menorcito Si quiere huachita yo le invito un pito Pa' que quedemos todos laditos y la pasemos rico Y yo no tengo drama Si usted quiere irme a la cama Soy menor pero tranqui no pasa nada Este chico te tiene tu enamorada Y yo sé que Tú quieres un menor que te dé placer Tienes 20 y la voy a ser mi mujer Tú sabes que este menor te hace enloquecer Vamos a aprender Le gusta menor a esta edad Yo soy que lleva a la universidad Tienes 20 y la tengo toda enamorada No pone drama ni nada Dice que quiere estar conmigo acostada Soy menorcito y no me tiene piedad Son un par de años huachita no pasa nada Si decís que soy muy chico Termíname de criar Son un par de añitos no te voy a denunciar Si te ponés pa' mí entonces te voy a enamorar Y dale préndelo Soy chico yo te doy colágeno Bebecita dale muévelo El pito enciéndelo Y los cachetes dale muévelo Si andas con tu amiga sale dos pa' dos Y yo sé que Tú quieres un menor que te dé placer Tienes 20 y la voy a ser mi mujer Tú sabes que este menor te hace enloquecer Vamos a aprender Y es que tú me encantas Me quedo peor listacito sale mejor Y dale préndelo Soy chico yo te doy colágeno Bebecita dale muévelo El pito enciéndelo Y los cachetes dale muévelo Si andas con tu amiga sale dos pa' dos Y yo sé que Tú quieres un menor que te dé placer Tienes 20 y la voy a ser mi mujer Tú sabes que este menor te hace enloquecer Vamos a aprender El clima Silencia la voz de I love your silence ¡Suscríbete al canal!